Con la participación de los grupos especializados de rescate del cuerpo de bomberos de Hermosillo, alumnos de la Escuela Primaria Ignacio Ramírez de la Colonia El Mariachi recibieron recomendaciones para evitar los distintos tipos de accidentes a los que están expuestos cotidianamente. Desde temprana hora, los bomberos llegaron al plantel educativo, donde colocaron algunas de las herramientas que utilizan para realizar sus labores de rescate en diferentes emergencias, mismas que mostrarían a los estudiantes que estuvieron presentes durante la exposición. Alumnos de distintos grados de la escuela salieron alrededor de las 11.30 horas para escuchar la plática que tuvieron por más de una hora con los oficiales, quienes compartieron experiencias, además de explicar cuál es el trabajo que realizan y dar recomendaciones a los pequeños. Porque van a aprender en boca de cada uno de los bomberos que van a estar aquí enseñándoles lo que hacen. A ver, en pocas palabras, ¿qué idea tenemos de lo que hacen los bomberos? Pero principalmente les van a hablar de una cosa, mejor todavía, y es cómo se van a ustedes a proteger, cómo ustedes deben de tomar las medidas de seguridad, ¿para qué? Para prevenir accidentes en nuestra casa, en la calle, ahí en los lugares que ustedes vayan y visiten, como son los parques, el cine, etc. Uno a uno, los grupos especializados en rescate pesado, rescate acuático, rescate vertical, materiales peligrosos y la unidad de prevención de incendios en Hermosillo, tomaron el micrófono para explicar a los niños y niñas el equipamiento que tienen, las emergencias donde intervienen, además de contestar preguntas de los estudiantes. ¿Qué aprendiste? Que no jugar con los incendios. Bueno, cómo prevenir los accidentes, cómo cuidarnos y pues tratar de ser mejor persona para cuidar a los menores si tenemos a nuestro alcance y pues para cuidarnos a nosotros mismos también. Pues cómo cuidar, cómo prevenir los incendios, cómo actuar cuando pasa eso y no más. Hay que cuidar a los hermanos más chiquitos y decirles a los más grandes que prevengan esos accidentes porque pueden estar en una ocasión mala o pueden estar muy graves y luego tienen que marcar el 066 para que ayude a prevenir los incendios. Para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.